Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó las cifras de incidencia delictiva de enero. El homicidio doloso bajó, bajó poco, pero bajó, 1%. Pasó de 2.184 casos en diciembre a 2.156 en enero, siguen siendo muchísimos. Por octavo mes consecutivo hubo más de 2.000 asesinatos en el país. El secuestro bajó 17% de los 91 de diciembre a 75 en enero. El robo con violencia ahí sí subió, 4%. Ahí estamos viendo las cifras.